Está enfermo y lo volvió a hacer The Viper está completamente loco Cualquiera que mire Age of Empires alto nivel Sabe que matar 1 o 2 arqueros 1 o 2 scouts puede ganarte o perderte Una partida. The Viper acá juega 1 contra 1 a un nivel hiperlativo Fijate lo que va a hacer porque es Espectacular y vuelve a tirarnos Su magia. Tiene 7 scouts en contra El solamente tiene 3 Y como pueden ver está intentando quickwalear Lo primero que hace es quickwalear las frutas Para que no le puedan pegar las frutas Hasta hay un movimiento normal de cualquier ser humano Lo que no esperaban que hiciera Este The Viper el enfermo Total mal de la cabeza Es esperar a que estén suficientemente adentro Poner una casa arriba y lo que Nadie se esperaba. Esa aldeana Mete una puerta sin estar Ni seguirá en ningún momento en peligro De que le hagan daño porque la hace desde ahí Adentro. Pon una puerta a una velocidad Increíble y elimina a 7 scouts del juego. Verdaderamente Impresionante. Envidiable la velocidad De este HDP ¡Gracias!